La Bandosa presenta Grupo Paloma Paloma No sé cómo has podido aquí pintar al fondo de mi alma Y es que tú me haces sentir que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Paloma Este domingo en punto de las 9 de la noche en La Banidosa Preventa 100, taquilla 120 Venta de boletos en Juguetería Juan en el Parian Es un evento que no puedes perderte Música 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 Música